¡Queremos una banda! ¡Queremos una banda! ¡Queremos una banda! ¡Queremos una banda! Nos encontramos en la institución educativa María Auxiliadora. Vamos a ingresar a su sala en donde se encuentran todos los instrumentos de la banda de este centro educativo. Es algo muy peculiar porque aquí en el distrito de Tate podemos observar que esta es la banda de este centro educativo. Todo deteriorado. Vamos a observar otra de sus tarolas que utilizan los niños de este centro educativo. Como pueden observar todo está en mal estado, roto, no tiene su cordón para que los alumnos se lo jueguen. Está deteriorado como ustedes pueden observar. Pero lo más peculiar de esto y que hemos observado es las trompetas que tienen estos niños. Trompetas antiguas y realmente no los ayuda en nada. Vamos a utilizar una de ellas para escuchar el sonido de estas trompetas muy antiguas de este centro educativo María Auxiliadora. Para que nos puedan donar una banda hemos solicitado, pero no nos han podido apoyar. ¿A quién han solicitado ustedes? ¿La municipalidad quizás? Bueno, la municipalidad todavía no tiene los recursos económicos, nos dice, para poder apoyarnos. Incluso hemos pedido para el toldo. Porque ustedes ven que los rayos ultravioletas están pasando. Pero la municipalidad ha dicho que no tiene el presupuesto para poder apoyarnos. Justamente los niños no tienen un lugar en donde poder recrearse, ya que estar en el sol es insoportable. Y ahora peor que el gobierno ha manifestado que va a ampliar las horas de educación física. Sí, pues, pero lamentablemente el apoyo tanto de parte de la municipalidad o del gobierno no hace nada. Y un presupuesto para un toldo es muy costoso. Y nosotros somos una institución pequeña, que tenemos pocos niños y no podemos sustentar el... ¿Cómo se llama? ¿Cuántos niños al ver que es el colegio? Nosotros tenemos alrededor de 70 niños. ¿Qué es un poco de estos instrumentos? ¿De qué año datan? Este instrumento fue hace muchos años, por lo menos debe tener unos 20 años. Unos 20 años que se adquirió a través de la directora anterior. Hay que aprovechar nuestras cámaras para exhortar a las autoridades, a la empresa privada, que quizás pueda hacer una proyección social y poder donarle otros instrumentos. Claro, yo decía, cualquier empresa privada que nos pueda apoyar, porque los niños están aptos a aprender, una buena banda, para que ellos puedan, pues, de esta forma, manifestar su arte, ¿no? Todos los instrumentos que tiene la banda de este centro educativo, pegado con cinta de embalaje, solo tres trompetas bien antiguas, como ustedes observan, esta es una de ellas, y es de toda la banda de este centro educativo. Este informe va con el fin de que las autoridades puedan invertir un poco y quizás apoyar a estos alumnos. Ellos fueron los primeros que marcharon por el distrito de Tate. ¡Suscríbete al canal!